¡Hola bombón! Bienvenido a un nuevo vídeo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Bienvenido a un nuevo vídeo leyendo misterios y leyendas embrujadas from Spain de España. Es la tercera semana consecutiva, grabando vídeo, contando historietas. Sé que os encantan este tipo de temas y a mí la primera me encantan. Entonces, bueno, vamos a prender una velita para ahuyentar malas energías y nos ponemos a leer. ¿Qué te parece? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias a todos los que apoyáis mi canal todos los días que subo vídeo o contenido. Gracias a los que paran un momento y le dan apoyo con un like, con un comentario. Mil gracias porque posicionáis mi vídeo y hacéis que lo vea mucha más gente. Lo único que te voy a pedir es que si ves mi canal regularmente o si es la primera vez que lo ves y te gusta mi contenido, que te suscribas. Es totalmente gratuito, totalmente gratuito y a mí me ayudas mucho. Encima estamos súper, súper, súper cerca de conseguir los 7000 suscriptores. 7000, 7000, 7000 ¿Sabes que el 7 es mi número de la suerte? Sí Desde hace dos años y medio Es mi número de la suerte Entonces, bueno Nos deparan muchas cositas más Siempre juntos Porque si estamos juntos Nada nos detendrá Tú me tienes a mí Y yo te tengo a ti Voy a dejar la velita de un lado A un ladito Y vamos a empezar Con una nueva leyenda Empezamos Bueno chicos Pues hoy toca el antiguo edificio De la Diputación de Granada ¿Veis por aquí verdad? Lo que toca Empezamos leyendo Localización Mesones 26 Granada Año de construcción Desconocido Actividad paranormal Desde unos tiempos desconocidos Hasta el presente Implicados 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 Funcionarios Vigilantes E investigadores Madre mía Nivel Ay me ha asustado Porque ha sonado algo Nivel Actividad Perdón Nivel de actividad Paranormal Actual Desconocido Empezamos a leer En 1986 Múltiples funcionarios De la Diputación De Granada Advirtieron a sus superiores De que eventos siniestros E inexplicables Les impedían llevar a cabo Su trabajo con normalidad Al principio Nadie Escuchaba las quejas De los empleados Pero a medida Que pasaba el tiempo No pudieron seguir Negando Una pesadilla Que cada vez Se hacía más visible Grandes y pesados Archivadores Se desplazaban Solos por el suelo Susurros Y gritos Incorpóreos Resonaban Por los pasillos Ay Luces esféricas Y sombras Buscaban cubijo Entre montañas De papeles E incluso En una ocasión Una empleada De los servicios De limpieza Aseguró Haber sido Agarrada Por el cabello Y arrastrada Por una fuerza Invisible Cada vez Eran más Las renuncias Que se amontonaban Sobre la mesa De los responsables De la Diputación De Granada Por ello Por ello Se terminó Tomando la decisión De llamar Al grupo De parapsicólogos De un equipo De investigación Llamado Grupo Omega Para que durante Dos noches Realizaran Una investigación Exhausta En la construcción Pero para conocer Todo lo que sucedió Entonces Primero Hay que contar El origen De todo Vamos a conocer La historia De la Diputación De Granada La verdad Que me suena Bastante El antiguo edificio De la Diputación De Granada Fue una iglesia En sus inicios En 1836 Un particular Decidió adquirir El viejo templo Para reformarlo Y convertirlo En los almacenes La Magdalena Tres años De remodelaciones El edificio Abrió sus puertas De nuevo En 1892 Pero el negocio No fue tan fructífero Como esperaban Los rumores Decían Que en aquel lugar Ocurrían Cosas inexplicables Y que incluso Los empleados De aquellos almacenes Sentían pavor Cuando se quedaban Solos Podría ser Una leyenda Cualquiera Si no fuera Porque en 1986 Los sucesos Paranormales Tomaron de nuevo El edificio De pronto Empezaron a aparecer Muchos trabajadores Y también Uno de los dueños Del negocio Ahorcados En los sótanos Del inmueble A principios A principios de los años 70 La empresa Norteamericana Woolworth Company Decidió adquirir El edificio Y reformarlo Completamente Para establecer Allí una franquicia Moderna Todo apuntaba Todo apuntaba A que el número 26 De la hora Llamada Calle Mesones Se iba a convertir En uno de los puntos Más destacados De Granada Lamentablemente En 1973 Un hallazgo Macabro Paralizó Temporalmente Las obras Del nuevo Negocio Porque Tras derribar Uno de los muros Del antiguo edificio Religioso Hallaron Una habitación Con una gran cantidad De huesos De niños Junto al esqueleto De un varón Adulto A medida Que las obras Iban avanzando Varios obreros Comenzaron A sufrir Accidentes Laborales Uno de los cuales Le costó La vida A un joven Peón Pero a pesar De los contratiempos Los propietarios De los grandes Almacenes Decidieron Seguir adelante Con el proyecto Que apenas Duraría Siete años Desde el primer Momento En que los grandes Almacenes Abrieron Sus puertas Los trabajadores Del centro Aseguraron Ser testigos De siniestros Eventos Inexplicables Los aparatos Electrónicos Se movían Las luces Se apagaban Y encendían Además Cada mañana Al entrar A trabajar Lo encontraban Todo patas Arriba Como si Durante la noche Anterior Alguien Se hubiera Colado En el edificio Y hubiera Causado Grandes Destrozos En 1980 Después de todas Aquellas Declaraciones Los almacenes Walworth Company Cerraron Sus puertas En 1984 En 1984 El edificio Se abrió De nuevo Como sede Administrativa De la Diputación De Granada Pero una vez Más Los eventos Paranormales Convirtieron La vida De los empleados En un auténtico Infierno Por ello La dirección De la Diputación De Granada Se vio obligada A contactar En secreto Con los Investigadores Del grupo Omega Liderados Por Juan Burgos Se encerraron Las noches Del 21 Y el 23 De diciembre En 1986 En el Siniestro Edificio Los resultados De su Investigación No se darían A conocer Hasta 3 años Después Y cuando esto Corrió El caos Más absoluto Se desató En Granada Al parecer A lo largo De las noches En la que Se encerraron En la construcción Los investigadores Fueron atacados Por fuerzas Invisibles Juan Burgos Por ejemplo Llegó a presentar Varias heridas Que parecían Corresponderse Con mordiscos De niños Además También pudieron Escuchar Voces Discutiendo Y ver Extrañas luces Pasearse Por los Techos Del edificio Por lo que Marcaría Un antes Y un después En la historia De la Parapsicología Española Aparte De la intensidad De los fenómenos Registrados A través De los aparatos De medición Serían Dos hallazgos En concreto El primero Fue que La noche Del 21 De diciembre Lograron Registrar Una de las Psicofonías Más largas E inquietantes De la historia Al parecer Una voz Ahogada Masculina Murmuró Unas palabras Que A oído De los expertos Sonaban Como una Sinistra Maldición Por desgracia Después De más De 30 años Nadie Ha conseguido Descifrar Del todo Lo que El espectro Pronunció Aún así Las palabras Que enunció Con más claridad Son las siguientes Una Compañía Lengua Y Os Arrepentiréis El segundo Hallazgo De gran Importancia Fue Una Aparición Según Los empleados De la Diputación De Granada Había un Espectro Que solía Aparecerse Por las Noches Y cuando Los investigadores Se adentraron En la Construcción También Fueron Capaces De verlo Por lo visto Del muro En el que Se creía Que habían Encontrado Huesos Humanos Emergió Un humo Negro Que lentamente Se convirtió En una Cara Definida Aquel Era el rostro De un varón De unos 45 años De edad Mandíbula Cuadrada Ojos Pequeños Y hundidos Nariz Aguileña Y una Expresión De profunda Tristeza En la Actualidad Cuando Walworth Company Adquirió El terreno Levantó Una Construcción De grandes Proporciones Y sin Ventanas Según Los vecinos De esa Zona El edificio Era un frío Bloque De hormigón En 2006 Se llevaron a cabo Nuevas Remodelaciones Y se abrieron Al exterior Un total De 39 Balcones Desde entonces El edificio Fue ocupado Por la Gerencia Territorial De Catastro Aún así Nadie sabe Con exactitud Si los fantasmas Del edificio Siguen atormentando A quienes Se adentran En él Ya que Según parece Esa parte De la historia De Granada Se guarda Como un Terrible Secreto Inaccesible Y ahora Él Sabías Que Con la Descripción Del rostro Que había Emergido Del humo Negro Los investigadores Acudieron Al dibujante Granadino Andrés Soria Que trabajaba Para el periódico El ideal De Granada Este Realizó Un retrato Robot Del personaje Que se difundió Por todos Los medios De comunicación Fue entonces Cuando múltiples Vecinos Comenzaron A dar su Testimonio Asegurando Haber conocido Una vez Al hombre Retratado Decía Que aquel Rostro Era el Del padre Benito Un religioso Que en los Últimos Años De su vida Se paseó Por la ciudad Con una Imperturbable Expresión De tristeza Según cuentan Su orden Religiosa Le prohibió Legar su fortuna A los niños Pobres De Granada Al fallecer Que le impidió Descansar En paz Bueno Y como dicen Colorín Colorado Y este cuento Se ha acabado Que os ha parecido La diputación De Granada Yo algo había Escuchado hablar La verdad La verdad Que mal El rollo No Bueno Mis Bomboncitos Espero Que os haya gustado El vídeo Si es así No olvidéis Dejarme Un like Y un comentario Porque me encanta Leeros A veces Tardo en Contentaros Pero siempre Os contesto Os mando Un abrazo Enorme Enorme Y no olvides Pasarte por Mi otro canal De Youtube De música O el de Spotify Búscame Como Iziar Calypso Y ahí podrás Ver Mis canciones Y escucharme Te lo agradezco Un montón Nos vemos Muy muy prontito Y te mando Un abrazo enorme Chao 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 Gracias.